Soy Osvaldo Jaldo y junto a Juan Manzur vamos a trabajar para tener la provincia que todos soñamos. Vengo recorriendo el interior de la provincia, conozco la problemática de cada pueblo, de cada ciudad y no hay duda que con capacidad vamos a seguir trabajando para que Tucumán siga creciendo y con el compromiso de cambiar y profundizar todo lo que sea necesario. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, capacidad y compromiso. Juan Manzur.